Con este video no trato ni de molestar ni de ningunear a la youtuber reseñada sin embargo me parece que es necesario fundamentar y ampliar el contenido de aquel video ya que es un tema muy interesante y que está atravesando varios sectores sociales y a su vez varios países si bien ella empieza hablando de la serie South Park y su influencia en la cultura estadounidense y a su vez también en muchas otras culturas como la Argentina por ejemplo ella se centra más en inmediato en su piso por así decirlo desde donde ella habla que era de los Estados Unidos por lo que entiendo hace una buena referencia a como la gente rica o si se quiere más acomodada socioeconómicamente puede acceder a los cánones de belleza a través de buenas dietas, medicaciones y un etcétera bastante nefasto y que también habla de como los pobres actualmente están muy marginados y tienden a engordar si bien como repito ella está hablando desde Estados Unidos no es lo mismo en otros países y sobre todo donde yo estoy hablando estoy hablando desde Argentina incluso sé que mucha gente de afuera, muchos extranjeros hablan de que en Argentina hay una cultura sobre la delgadez extrema que el movimiento Body Positive no caló hondo de que siempre hay una inclemencia negativa, que la mujer no engorde, etc. valga la redundancia que el video de la youtuber Maquisienta casi prácticamente se enfoca más en cómo la gordofobia y el Body Positive es algo relacionado con el género femenino si bien cita uno que otro referente del movimiento en cuestión en su mayoría son mujeres porque claro, a ver, en términos de salud y biología la gordura, por así decirlo, es un tema más que afecta o que la sociedad hace afectar a la mujer sobre todo en la sociedad occidental igualmente el hombre también es víctima de las inclemencias de ser gordo y es su pecado de no ser flaco porque no es que el hombre puede ser una persona obesa y ya está, y está todo bien, no es así sin embargo, la mujer siempre es más propensa a ser la víctima y la victimaria pero el hombre es casi siempre más la víctima en ciertas cuestiones como esta también una cuestión muy morbosa porque realmente no es necesario decir otra palabra es como muchos youtubers que apoyaban el movimiento Body Positive fallecieron por causas de su salud y claro, a ver, eso es un alimento para los haters del Body Positive pero también no necesariamente es algo que sea nefasto pero a su vez lo es porque también es una creación de conciencia en sí mismo también el video habla de cómo las grandes empresas de ropa manipulan o más que nada juegan en ambos bandos porque claramente una empresa de estos tipos que manejan grandes monopolios si van a estar pendientes de venderle la ropa a la gente súper delgada como a la gente que no lo es es decir, las grandes empresas se subieron al barco del Body Positive con fines comerciales y eso es una cosa negativa cuando una gran empresa se sube a un barco progresista como el Body Positive, el movimiento LGTB, el Ni Una Menos es porque lo va a usar y ya está creando un establishment a través y por ese colectivo es por ello que desde varios sectores se critica o se pone de reojo que una empresa multinacional utilice la bandera del orgullo para un mes como es junio, por ejemplo porque claramente ya no es algo que se oculte que se trate de ver para otro lado pero remitiéndonos al video en cuestión y que a su vez lo sobredimensiona todo este tema que es el fracaso del Body Positive es por qué está fracasando este movimiento si bien el mensaje tanto del movimiento como del video en cuestión es que el Body Positive trata de amor propio desde la forma individual esto en un extremismo se convierte en una cosa negativa porque si una persona como se sabrá que muchos movimientos tienen ciertos fanáticos en el Body Positive muchas personas empezaron a comer para engordar y eran muy mal vistos aquellos que trataban de adelgazar y se los trataba de traidores ¿qué pasa con esto? ¿por qué un movimiento que se dice liberador que se dice de quererte a uno mismo y todas estas cosas te trata negativamente cuando vos querés cambiar ya sea por tu salud o por sentirte bien entonces ellos están cuestionando y siendo una autoridad una represión como ellos acusan o acusaron cuando ellos estaban del otro lado es decir si una persona que en su juventud tenía algunos kilos de más y era criticado abupeado se lo acosaba para que adelgazara cuando entró este movimiento del Body Positive para quererse a sí mismo y esta persona le dice a otra persona con sobrepeso que no adelgace y si adelgace a esta persona lo va a criticar le va a hacer lo mismo que lo que le hicieron a él es la ironía de convertirse en algo que odió una cuestión que vuelvo a decir la youtuber maquisienta si bien habla de Estados Unidos no creo que o capaz que deba saber muy por arriba cómo es la situación en Argentina en Argentina tenemos cierta cultura de la delgadez eso no hay que mentir a nadie siempre hay un escáner si se quiere de quién es lindo y quién es feo a partir de lo que pesa y que eso es algo que lamentablemente está pero la recepción del Body Positive se estuvo presente y no fue tan rechazada o si se quiere tan ignorada como piensan en otros países nosotros desde el 2015 que tenemos movimientos como el Ni Una Menos las marchas del orgullo desde los años 90 estamos muy receptivos a estas cuestiones pasa que creo que una diferencia por ejemplo con Estados Unidos o otros países es que nuestros movimientos si se quiere de corte progresista no tuvieron referentes únicos nosotros tuvimos una cantidad interesante por decir lo menos unos cientos de youtubers que tenían 10.000, 100.000, 1.000.000 en alguno que otro caso que te seguían estas consignas del Body Positive ser gay, ser lesbiana, etc. no pasaba como en otros países como Estados Unidos que tienen el referente en mayúsculas del Body Positive no tenían no tenemos en Argentina el referente gay por excelencia no tenemos la referente lesbiana por excelencia siempre son grupos si se quiere que tienen uno que otro orador y nada más es por eso que el movimiento es mucho más diverso desconociendo también un poco desde mi postura que en otros lugares no hay un orador único pero también eso conlleva que el Body Positive sobre todo lo vuelvo a decir desde las mujeres esté si se quiere instalado porque no existe un rechazo muy fuerte hacia la mujer con sobrepeso en Argentina está así pero no es un rechazo tajante un punto interesante es la historia del Body Positive que no surge en la década de los 2010 es más antiguo como lo explica la youtuber Maquisienta que surge con otro nombre en los años 60 obviamente como toda toda juventud o toda generación actual piensa que ya inventaron todo a ver es lo mismo que el movimiento de los derechos humanos del LGTB etc. no se inventó ahora no se inventó siempre hubo feminismos simplemente que en otros momentos no avanzaron hubo retrocesos y lamentablemente ahora puede llegar a haber un retroceso ya que no existe una piedra que estén escritas los derechos de las personas alguien puede decir bueno en Argentina avanzamos mucho con la ley del aborto con el matrimonio unitario y un largo etc. pero está escrito en papel no en piedra y se puede retroceder lamentablemente una cuestión volviendo al tema del body positive es que es una cosa de apariencia ¿por qué? porque el humano es un ser gregario es un ser social necesita del otro obviamente que si uno se siente mal va a estar mal para relacionarse con el otro y alguien puede decir que la apariencia no es lo de menos pero es lo de más a veces un juego de palabras pero lo es y también puedo agregar todos los cuerpos son hermosos pero no todos los gustos son para esos cuerpos esto que quiere decir que no está mal que un hombre o una mujer encuentre atractivo a otro hombre o otra mujer que sea delgado y no gordo alguien puede decir que es superficial esa persona y sí es superficial una relación como cualquier otra cosa empieza desde la cara es como un auto un auto se lo compra por la carrocería y es la nafta el combustible que es la personalidad de ambas personas para que arranque para que curse el camino pero para acceder al auto primero hay que estar por la apariencia el tema es es una cuestión individual es una cuestión social es una cuestión de un grupo no más es todo eso y más porque la apariencia en el sentido de ser flaco o gordo es una cuestión que abarca desde lo individual por cómo uno se siente respecto a la mirada del otro y cómo este otro influye en nuestro estado de ánimo si el estado de ánimo de una persona es influida por el otro es una cuestión a tener en cuenta porque por más que digamos que no el otro nos interpela esa interpelación es fundamental para nuestra psiquis así que si alguien te dice no me gusta la gente gorda no lo podés criticar porque estarías entrando en una misma cacería de brujas que las personas que vos estás odiando no por ende la persona que no le gusta la gente con sobrepeso tiene el derecho a hacer sentir mal al otro con sobrepeso está bien que diga no me gusta tal persona porque tiene un poco sobrepeso pero no está bien que lo humille que la moleste que haga chistes eso está mal pero tampoco está bien que la persona con sobrepeso pretenda que le guste a todos porque los gustos si bien son subjetivos esa subjetividad es colectiva y lamentablemente en la sociedad que nos manejamos los cánones de belleza apuntan a cierta hegemonía de flacura por así decirlo que nos manejamos que nos manejamos